Madrid se ha convertido en una gran fiesta para dar la bienvenida a los jugadores de la selección que se han llevado la cuarta Eurocopa. Se convierte ya la selección española en el mejor equipo del continente y en las calles de la capital todos dan la bienvenida a los jugadores con los colores de la selección. Es una gran marea roja para trasladar a los ganadores el cariño de la gente. El rey Felipe VI ha recibido a los jugadores en el Palacio de la Zarzuela para trasladarles personalmente su enhorabuena. Ya lo hizo en Berlín en Alemania durante la final puesto que el monarca acudió también a ese último partido en el que España se hizo con la victoria del campeonato europeo. Pedro Sánchez el presidente del gobierno también los ha recibido en su residencia oficial durante un día doblemente positivo para el deporte español que celebra también el triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Roberto Macedonio desde Madrid para Euronews.